Si es así, es un mes de un problema, entonces es también cómplice también, pero sobre internacionalmente tiene reglas, entonces ahora con Holanda voy a argumentar con un país, así no se debe, dice mi colega Xiomara Luis Maduro, que me explica, es un experto veterano financiero con grande debe estar y con el déficit y con la MNG, entonces es una prueba palpable, entonces cómo también tomar una decisión, entonces no se sienta con el problema aquí grande, entonces por último quiero ver parte del Colegio Van Advís, que voy a mencionar, también es algo que si a mí nunca, no tiene más las reglas del presupuesto, entonces se te hagan un dinero en el recorrido de 2013, entonces también traje reglas para todo el mundo tiene la mesa, no es así, pero es un poco de cuidado, y otro problema que también está en dos terceras partes donde el compañero y el frágil líder de Edi Brisa viene con él. Nos estábamos ahora, que pasa lo que pasa para el 24 votos que no me esté raya, entonces mi te quiero que jamás y nunca me esté por guardo tomar una decisión, que te ponen y no es así ahora de una posición muy malo de un país aquí, entonces a mi no te quiere, no es así tampoco. Entonces, si me concluí, para terminar, para terminar con el Hopi Club sobre Hilario Donker apuntó la pregunta, me quiero poner enfadía en el FG y si te ponen con el Hopi Club sobre Hilario Donker apuntó la pregunta, si te ponen con el Hopi Club sobre Hilario Donker apuntó la pregunta, entonces ahora es que tú serás, también, entonces, nosotros estamos viendo con nosotros, que nos tratamos de hacer una situación en septiembre.